Llevar su carrera a nivel internacional, no tener escándalos por haber sido infiel y tener una buena relación con el padre de su hija son algunas de las razones por las que Adamari López es 100 veces mejor que Victoria Rufo. Adamari y Victoria tienen en común el ser dos grandes famosas que desarrollaron su trayectoria en México, sin embargo la chaparrita logró rápidamente demostrar su talento y despegar su carrera hacia los Estados Unidos, en donde llegó a trabajar de la mano de cadenas internacionales como Telemundo y Univisión. Es así que Laborico empezó a trascender cada vez más fronteras y no solo se quedó como la gran actriz que es, sino que también empezó a brillar en el mundo de la conducción, por lo que ahora gana un soldazo mensual que podría llegar a los 150 mil dólares. Por su parte Victoria Rufo se quedó instalada en su país natal de donde no quiso salir, de hecho durante mucho tiempo dejó de actuar y todo porque no se resignó a interpretar papeles secundarios, pues ella ha dejado claro que si no es protagónicos no le interesa ninguna chamba. Otro motivo por lo que Laborico es mejor que Rufo tiene que ver con su vida sentimental, pues pese a que Ada se ha enfrentado a dos separaciones de sus respectivos esposos, ella jamás ha sido culpada por ponerle el cuerno a sus parejas. De hecho, a ella sí se los han puesto, pero ha sabido comportarse como toda una dama y dar un paso al costado. Sin embargo, la protagonista de Corona de Lágrimas enfrentó las críticas por supuestamente sostener una relación sentimental con su colega César Evora, pues se dijo que su romance clandestino inició en 2004 durante la telenovela La Madrastra, convirtiéndose así en un par de infieles, ya que en esos momentos ambos ya estaban casados. La actriz con el político Omar Fallad y el actor con Vivian Domínguez, mujer con quien tiene una hija. ¡Híjole! ¿Quién lo diría de Vicky? Otro punto a favor de la actriz de Gata Salvaje se dio tras su separación del padre de su hija, pues aunque se aseguró que esto se dio por infidelidad de parte de Toni, ella dejó cualquier rencor de lado e hizo todo para que a Laia y al bailarín continuaran teniendo una buena relación de padre e hija, poniendo antes que nada al bienestar de la niña, cosa que no sucedió con Rufo, pues recordemos que cuando ella rompió con Eugenio Derbez, se quiso vengar y le hizo la vida de cuadritos. ¡Ah, caray! Sin importarle sacrificar a su propio hijo, ya que fue José Eduardo quien se vio afectado por la ausencia de su padre, quien hasta el sol de hoy no puede ver ni en pintura a la reina de telenovelas. Y la razón final por la que la chaparrita es mejor que Victoria tiene que ver con su capacidad de adaptación a los cambios, algo que le ha permitido ganar más fama y dinero, pues cabe resaltar que Adamari cuenta con millones y millones de seguidores en las redes sociales, en donde se ha vuelto una figura muy activa, algo que le ha ayudado a ganar más fama y por ende más contratos, por lo que muy seguido la vemos como invitada conduciendo diversos eventos, en donde por supuesto gana miles de dólares extra. Mientras tanto la protagonista de Simplemente María ha dejado de ganar dinero y fama por su desactualización, ya que en redes sociales es muy poco activa y no ha mostrado interés en querer compartir más con sus fans, algo que de a poco le hará perder vigencia logrando con esto que su carrera quede en el olvido. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con las razones por las que Adamari es mejor que Victoria Rufo? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.